Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alturas Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi número, eres mi sobre, eres mi pan de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no Duele la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado, vivía sin sentido Pero llegaste a tu Ay amor, tú eres mi religión Tú eres, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, vivía en dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Tú eres mi corazón, eres mi corazón Tú eres mi sol, que cubre el frío Apareciste con tu luz, no, no me abandones No, nunca mi amor, gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi todo, todo tú eres la desea En un mundo de ilusión, estaba desahuciado Estaba abandonado, vivía sin sentido Ay amor, tú eres mi religión Tú eres chillán, tú eres mi religión Tú eres tu luz, tú eres mi corazón Tú eres luz, tú eres mi corazón La mía de billones, mala mía de billones Ay amor, tú eres mi bendición Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado, tú eres gloria y bendición Eres tú mi bendición, eres tú mi religión Eres tú mi bendición y hasta eres salvación No tenía nada y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria, con amor, 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 amor Eres tú mi bendición Para ti tú estarás mi sol Eres tú mi bendición